Cheerful, cheerful, estoy cheerful, cheerful, estoy bored, bored, estoy cheerful, bored, estoy cheerful Extraño tu aroma en la cama, dice que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes, no se si vivir o morir Me encuentro límite de que te fuiste de aquí, eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vio soltero, yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros, hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé, sin ti no vuelvo a enamorarme, no sé ni qué pensar, ya sé por qué todo me sale mal Sin ti diciendo que era leal, siento un amor real, le pido a Dios me pueda perdonar No quiero que te vayas, vamos a intentarlo, porque no salvamos nuestra relación Tú sabes bebé, perdona bebé, oh bebé, hey bebé Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé, baby extraño tus besos, extraño tu cuerpo, no sé por qué tú me dejaste Si tú de mí te enamoraste cuando me viste por primera vez Baby recuerda que era la única persona que yo amo, era la única persona que tengo en mi cabeza No sé baby dónde tú estás, pero quisiera volverte a encontrar y enamorarte Como si fuera la primera vez de verte, mi baby dónde estás, no sé por qué Hey bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé por qué en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé por qué en el amor soy un farsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme Bebé Estoy bored, bored, estoy cheerful, cheerful, bored, cheerful, cheerful